¿Qué hago acá? Se preguntarán. Muy simple, deshago mis pasos o los rehago. Me invocaron y tuve que interrumpir mis merecidas vacaciones. Ni bronceado pude tomar y el dinero de la malla lo perdí. Por eso estoy acá, para seguir con mi labor y poner en alto mi designación, porque soy y seré el padre del aula. ¡Carajo! ¡Gombia! 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 docentes en el aula. ¿Cómo está de la disciplina los alumnos? Hay problemas de disciplina, pero muy pocos. No es algo grave que tengamos en este momento grandes problemas de disciplina. Bueno, pero usted me parece que acá hay una contradicción, porque yo vine cruzando por esa plaza y usted no sabe lo que me pasó. Unos chicos que estaban ahí, las cosas que me dijeron. Eso es falta de disciplina y me parece que acá, en esta escuela, o en todas las escuelas de este lugar, la disciplina no se cumple como tiene que cumplirse. ¿Me explica por qué? En las escuelas se trabaja mucho con la disciplina y no es fácil porque tenemos que trabajar también con las familias. Las familias se tienen que acercar y nos tienen que ayudar a trabajar con la disciplina. Tienen que disciplinar a la familia también. No disciplinar a la familia, pero charlar con las familias. ¿Cómo serán esas casas entonces? Nos tenemos que poner de acuerdo y trabajar juntos sobre algunas problemáticas de disciplina. Bueno, ¿y cómo son los castigos? Yo quiero saber cómo son los castigos. No tenemos castigos físicos. No existen los castigos físicos. Existe el castigo, la penitencia de hablar, hacerlo racional. No existe más. No podemos. ¿Empujón de oreja? Tampoco. Nunca. ¿Empujón? A nuestros alumnos no les podemos hacer eso. Nunca. Aparte, si nosotros les explicamos y hablamos con los chicos, los chicos entienden y es mucho más fácil de poder solucionar algunas situaciones. Primero se los llama la reflexión, se les explica el porqué de esos cambios que debe producir en su conducta. Y si vemos que no hay cambios, que es reincidente en los problemas de conducta, interviene el equipo de orientación. Citamos a los papás, charlamos con los papás, hacemos entrevistas, hacemos acuerdos con los papás y con los chicos presentes. Primero en forma particular con los papás y después papá y alumno. Conversar, conversar. Conversar no es castigar. A veces esto no da buenos resultados. Cuando hacemos varias entrevistas, tenemos un reglamento. Se la pasan hablando. Todo el año hablando. ¿Con los papás o con los chicos? Con los chicos hablamos todo el día, todo el año y siempre. Se la pasan charlando. Para recordarles todo lo que deben hacer. Charlando para que aprendan, para que les sirva. Bueno, ¿cuál es el castigo? ¿Cuál es el castigo? Yo le podría contar que, por ejemplo, hemos intervenido en una pelea donde unos dos alumnos a una cuadra de la escuela, se tomaron a trompadas. Dos compañeritos me vinieron a buscar. Entonces fui a buscarlos, salí a la calle a separar a los chicos y cuando ellos se enteraron de que enseguida viene la directora, viene la directora, cada uno corrió a su casa y no quedó nadie en la esquina. Como yo sabía quiénes eran esos alumnos, llamé por teléfono a las mamás y les comenté lo que había sucedido. Y les pedí que ellas se acercaran a la escuela con los chicos nuevamente para solucionar este conflicto. Ya que cada vez que hay un conflicto de este tipo donde dos alumnos se pelean, la pelea no termina, va a seguir y puede llegar a generarse en la escuela porque vos me dijiste o porque vos me pegaste. Entonces para que esto no se genere y no vuelva a suceder, les pedí a las mamás que vinieran con sus hijos. Esa tarde las mamás concurrieron a la escuela con sus hijos y llegamos a un acuerdo. Esos dos alumnos iban a venir en contraturno a hacer un trabajo de investigación a la biblioteca del aula. Esos alumnos hicieron un trabajo de investigación durante varios días, me lo presentaron, lo defendieron porque el trabajo se refería a lo que era la amistad, a lo que era el compañerismo, lo que es el compartir, el convivir. Y con el paso del tiempo, esos dos alumnos me los encontré un día en la calle y me contaban, señora, ¿se acuerda cuando usted nos hizo hacer el trabajo? Hoy somos los mejores amigos. Se transformaron en dos compañeros inseparables y muy buenos amigos después de esta situación. Que me genera un lindo recuerdo. O sea que la disciplina con esa acción... Se revirtió. Se revirtió. Sarmiento vino a ver cómo se portan ustedes en la escuela. ¿Qué le digo? ¿Cómo se portan? Bien. ¿Bien? No, se portan bien, no son malos. ¿Y estudian mucho ustedes? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué le digo? No, se portan bien, no son malos. Usted desde la inspección general, ¿usted puede recorrer todas las escuelas? ¿Usted está al tanto de todo? Muchas oportunidades, sí. ¿Y entonces la disciplina está bien? Bastante bien, sí. Trabajamos para mejorar la disciplina. En las escuelas trabajamos desde otro lugar, con las normas de convivencia, desde los centros de estudiantes. Se deciden con otros, con otros que también pueden ser los compañeros. ¿Los compañeros van a elegir el castigo de sus otros compañeros? Sí, y los pares, los pares en el sentido de pensar con otros estos primeros temas de indisciplina o disciplina. ¿Los padres también están en la escuela? Sí, todos estamos en la escuela mirando a estos... ¿Ustedes educan a los padres? No, compartimos con los padres las decisiones que tenemos con sus hijos sobre sus trayectorias escolares. Entonces, nosotros trabajamos junto con ellos en lo que es sus hijos como sujetos de derecho y, sobre todo, respetando a esta familia en la educación que quieren para sus hijos. A ver, cuénteme, Beatriz, ¿qué opinas de la enseñanza? Yo estoy muy conforme. Trabajan bastante. Por lo menos mis hijos se sientan a hacer cosas de la escuela que a veces parece que eso se hubiera perdido. Parece que se hubiese perdido. ¿Y por qué? Sí, porque no sé si los chicos tienen tanto interés o tanto apoyo desde la casa para dedicarse a la escuela. Usted me dice por qué los padres no tienen interés. Y a mí me parece que a veces los padres descansamos mucho en la escuela y debería ser al revés. Debería la escuela, digamos, los padres acompañar a lo que hace la escuela. No deberíamos relegar todo en la escuela. Si en el colegio a sus hijos les pegarían de alguna manera, ¿usted qué haría? Iría a pedir explicaciones inmediatamente porque no lo toleraría. ¿A quién acudiría a pedirle explicaciones? Al docente, si es que le pegó el docente. Al directivo, que es el responsable. Y no sé si lo seguiría mandando a la misma escuela. Yo a Dominguito le pegaba. Yo a mis hijos no. Cuando se lo merecía y tenía que pegarle, le pegaba. Y así le fue. Y le fue muy bien. Yo no sé por qué no lo hacen ahora. Hice eso muchas veces y me dio resultado. Y a mí me gustaría que en estas escuelas de acá la disciplina cambie. Porque yo los he visto por la plaza, los he visto por la calle. Van en motonetas. No pueden estar. Hasta los 17 años no pueden subir a una moto. ¿Por qué andan en moto? ¿Quién se las compró? ¿Quién es el responsable? ¿A qué edad me dijo? A los 17. Bueno, vuelvo a decirte lo mismo. Creo yo que tenemos que hacernos responsables de nuestros hijos. Si nuestros hijos van a la escuela, en la escuela les van a enseñar. Pero en la casa también tienen que hacer algo. No tiene que pasar todo solamente por la escuela. Vine hasta acá a desandar mis pasos. Y los estoy rehaciendo. ¿Y de qué me di cuenta? De que hablan de conciliación. Conciliar. Conciliación entre alumnos y maestros, directora, padres, todos los que forman parte de la escuela. Todos ellos tienen que conciliar para solucionar los problemas. Y ya no tiene ningún sentido el castigo. El castigo corporal o el castigo psicológico. Lo que yo hacía con Dominguito. Eso no. Ahora tienen que conciliar. Pamplinas. Otro problema más. Antes. 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 Gracias por ver el video.